Sácame la espina y dame calma, no te pido el cosmos Te pido juntar palma con palma y afrontarlo juntos Pero me cuesta más abrirme con candado sin llave A ti te gusta más joderme que ignorarme, ¿sabes? Ni el marinero más grande puede salir de un mar de dudas Soy muy distinto si estoy a solas, perdona, pero conozco la bruma Y no lo digo en broma, he pasado un año y medio en la cama y otro medio en coma Solo me gusta si estoy dolido, pero me desconozco cuando pierdo los estribos Puede doler lo mismo que te vayas a que estés conmigo Soy una puta mierda de novio pero no de amigo Cosecho lo que siempre y no he plantado trigo Estoy regando temas con las lágrimas que tiro Mamá nunca ha esperado que esto diese de comer Pero no sabes cómo sienta tener un psicólogo escondido Nunca ha apreciado tanto el silencio Esto es un loop entero por el bullying del colegio Pero cómo voy a ver la vida clara Vivo en un eclipse, el odio me piste y no sé si el amor existe Conozco la elegancia de estar triste Me lo dijo Sobe, como un corazón tan grande en el pecho me cabe Riden, Guille, Choppy, Robert J, Dani, José y Airon Puede que esta vez sea la última vez que bailo Le estoy dando una bala a la chica que quiero Y solo ella puede matarme, no dispararé primero La vida gira en torno a despedidas Adiós Yayo, adiós Julio, nos veremos en el cielo Yo soy de las personas que a la muerte no le tienen miedo Solo temo a no saber la forma en la que muero Y ha dejado huella en este mundo Se lo dije a Nasser, triunfaremos todos juntos Pase lo que pase Porque no me olvido nunca de lo que prometo Y ya sabéis de sobra que los cuervos son eternos No encuentro la paz ni cuando duermo Tengo un ángel en el hombro y un demonio en el otro Que me hace enfermo Me río por no llorar y solo le llora al cuaderno Me río por no llorar y casi siempre estoy contento What up? Me río por no llorar y solo le llora al cuaderno